Me imagino también debe ser estresante, ¿no? A veces hay... Dices que ahora te pillo un buen momento, que eso siempre está guay, pero apreciamos los buenos momentos porque también tenemos momentos de bajonas y cosas así. Sí, ¿sigues teniendo estas épocas de vez en cuando? ¿Y qué puede ser entonces lo que te puede provocar un poco de estrés o ansiedad o cosas así? Porque entiendo que para un CEO que administra personas y demás, estos momentos, aunque el equipo que tengas te vaya como anillo al dedo, que tiene que venir en algún momento, ¿no? Porque lidias con muchas cosas que algunas son menos controlables a lo mejor y demás, ¿no? Vale. A ver, tiempo atrás, evidentemente, sí. O sea, te empiezo un poco por ahí. Pues lo típico, el famoso burnout, ¿no? Que lo llaman. Pues estar quemado, ¿no? Básicamente. Estar estresado y estar harto de todo. Esto sí ha atravesado muchos momentos, tiempo atrás, de estar muy superado, ¿no? Por la situación. También la empresa no puede crecer, idealmente no puede crecer más rápido que tú, porque entonces es difícil controlarla, ¿no? Y al final es un reto y es una carrera en ese sentido. Y emprender por internet tiene mucho de eso, ¿no? Y más en mi sector, que es muy competitivo, que es muy hater para algunas cosas, que tienes que estar muy bien plantado. Sí he tenido momentos de picos de estrés, de engordar muchísimo, de que me cambie el carácter, sobre todo años atrás, ¿no? De ser muy irascible de repente, ¿no? Obviamente esto te pasa a facturas. Esto alguna vez lo he contado en mi blog también. O sea, factura en relaciones personales, en relaciones de pareja. Honestamente, veo esto y lo veo bastante atrás, la verdad, ¿sabes? A día de hoy, sí, pero es que como el foco de mi vida está en hacer bien esto, ¿sabes? En controlar mi tiempo, mi energía, la gente que está a mi lado trabajando, ¿no? Pues cada vez hay menos errores, pero bueno, por ejemplo, siempre que hay un lanzamiento, pues hay más trabajo, ¿no? Pero la verdad, lo sumes como parte de lo normal. O sea, ya sabes que viene, ya sabes que se acerca a eso. Hablas con el equipo, les haces saber que miras un lanzamiento, si toca estar el fin de semana, el domingo a las 12 haciendo algo, hay que hacerlo. Y eres tú el primero que está dándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, siempre que más o menos consigo, que tampoco son todas las veces, ¿eh? Pero cuando consigo dormir mis 9 horas, trabajar entre 5 y 6 y trabajar de lunes a viernes, aunque todo lo demás sea una locura, más o menos, ¿vale? Lo voy llevando bien. Todo sea que luego algo pueda fallar, ¿no? En la vida luego nunca se sabe. Pero bueno, intento hacerlo así ahora, la verdad.